El aplauso para el señor Rodrigo Romano. ¡Rodrigo! ¡Grande! ¿Cómo están? ¿Qué dices? Bien, encantado de estar con vos y con tu compañero. Bien. Antes que nada, me gustaría preguntarte cómo estás, cómo estás vos. Maravichosamente bien. ¿Cómo estás de tus nanas? Bien de bien. Porque, te pregunto esto además porque lo has hecho público muchas veces, y estábamos todos muy preocupados. Sí, el 2017 fue un año... Debe haber sido el peor año de mi vida. Desde muchos puntos de vista, pero básicamente desde la salud, porque cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí con el tema de la hernia de disco, valorás mucho más estar bien de salud para desarrollarte desde todos los puntos de vista. Entonces, hoy estoy muy bien, hace 8 o 9 meses que estoy sin dolor, producto de todo el tratamiento que sigo haciendo. Además estamos hablando de un dolor... Sí, un dolor que no se parece a nada de nada. Es un dolor muy jodido, muy complicado, y cada vez encuentro más gente que está afectada con temas de hernia de disco, con problemas de columna, y cada vez que puedo recomendar a la gente que me ha tratado, lo hago, porque me parece que está bueno que si la gente está con dolor pueda sacarse eso encima para seguir con su vida. ¿Quién te trató, Rodrigo? ¿Alguien vinculado en el corte? Sí, el doctor Gustavo Huertas, que es el médico actualmente de Defensor Sporting, que aparte es un tipo especialista en columna y con la terapia del dolor, con el codo, me sacó del dolor y me hizo bajar de peso, por supuesto, porque quité los medicamentos que me tenían a raya para estar bien. Claro, mucho corticoide, ¿no? Mucho corticoide, mucho corticoide. Yo llegué a engordar el año pasado 13 kilos, 13 kilos, cuando estuve parado, que no aparecía para relatar, esos kilos después los bajé porque empecé a dejar los medicamentos y de la mano de Gustavo Huerta la verdad que logré una recuperación. Estamos hablando de un dolor que no te dejaba ni hablar. No, no te deja hablar. Te deprime también, ¿no? Sí, yo me deprimí mucho, mucho, y me ayudó también un psicólogo, psiquiatra en su momento porque empezás a nublarte todo, todo se te nubla. O sea, empezás a perder el razonamiento, como quedás radiado del laburo que yo tanto amo, a mí me encanta lo que hago, mi profesión, y no puedo ir al estadio, no puedo ir a relatar los partidos, no puedo ir al canal a trabajar. Empezó a afectarme mucho. Y bueno, de la mano del psicólogo, con el tema de la terapia y con Huertas, pude salir adelante. ¿Cuántos años hace que estás trabajando para la empresa Temfi? Bueno, este año van a ser 19. ¿19? Sí, en un añito estamos casi 20 años de actividad. Y tengo entendido, y está bueno que lo digas vos, la empresa siempre te respaldó, te apoyó, aguantó. Eso está bueno, ¿no? Sí, y no era fácil porque yo tuve tramos de intermitencia al año. Te digo porque se habían comentado, ¿sabes por qué te digo esto? Porque, para ver, claro, se dijeron muchas cosas, pero muchas cosas, hasta se dijeron, en un momento se creó un teleteatro, una historia de que por tu apoyo a los jugadores, la empresa había tomado represaria, y por eso vos no estabas trabajando. Tal cual. No sé si estás al tanto de eso. Sí, sí, por supuesto que me llegó, y la historia es muy clara y muy sencilla. En una de las charlas que yo tengo en Temfi, con la parte de arriba, digamos, con los dueños, yo le digo, muchachos, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque nos está afectando al producto periodístico, ¿no? Y dentro del producto periodístico estoy yo relatando. Y bueno, vos quedate tranquilo, tenés que mejorarte de salud, que eso lo vamos a arreglar, y son acuerdos de parte. Finalmente no se ha arreglado nada, ¿no? Los jugadores siguen sin hablar con nosotros en las transmisiones. Pero sí, en algún momento a mí, no me afectó la salud, pero sí veía que estaba el trabajo afectado, hasta que entendí que mi trabajo seguía siendo el mismo, yo seguía relatando, seguía narrando, y los grandes perjudicados me parece que son los aficionados, el tipo que está del otro lado mirando un partido de fútbol que no tiene la palabra de los protagonistas. Pero yo seguí trabajando, me costó entenderlo, pero con el paso del tiempo lo fui adquiriendo, ese concepto. Vos sos un periodista que está muy cerca de los jugadores, siempre estuvo. Claro, porque nosotros viajamos juntos permanentemente. Los viajes de la selección, de la eliminatoria, yo en el mismo avión, y aparte con esta generación de jugadores vos podés entablar una charla que no es de fútbol. Podés hablar de todo, y sigo hablando de todo con muchos, pero bueno, está, al aire no hay notas. Pero igual seguís siendo amigo de ellos. Por supuesto, hay que hablar. Y vas a sufrir como loco. Como un enfermo. No, no, es terrible lo que... Como siempre. No, no, es terrible lo que... Rodrigo, te hemos visto caliente, y te hemos visto... Caliente, emocionado. Emocionado. Sí, sí, la verdad que relatar a la selección no... Es difícil describir lo que se puede generar en una emoción cuando vos relatás un gol de Uruguay. Es difícil. Vos tenés... Yo creo que casi todo el mundo lo sabe. Pero sos de los... Los demás también lo deben hacer. Pero yo soy consciente de que sos un tipo que se prepara muchísimo antes de un partido, antes de un Mundial. Has hablado hasta con... Llamás a las embajadas para consultar sobre pronunciaciones. O llamo o voy. Vas. Voy con el listado. Tengo previsto ir a la Embajada de Egipto, por ejemplo, ahora. Que los egipcios ya definieron el plantel para el Mundial. Porque tengo algunas dudas con la pronunciación correcta. Yo soy muy celoso de las pronunciaciones y de saber cómo realmente se dice el apellido de un jugador. Y no existe que yo vaya a relatar un partido sin haber leído todo lo que se pueda, sin ver un partido. Por ejemplo, ahora los partidos de Egipto, de Arabia y de Rusia. Bueno, Rusia no participó en la eliminatoria porque es el local. Pero hubo un montón de partidos amistosos a lo largo de estos últimos 2, 3 años. Y los consigo, trato de verlos, algún DVD o dejar grabado. Que hoy en día muchas operadoras de cable te permiten grabar los partidos. Y estoy leyendo y viendo todo lo que te imagines. Me acuesto 2, 3 de la mañana todos los días porque ya tengo el Mundial en la cabeza. El Mundial, sí. ¿15 años va a cumplir la nena? No, 13. Ah, 13. 13 en el medio del Mundial. El 16 de junio. Pero vos no viajás. Sí, sí, mucho. ¿Vos te vas? Viajo. Ah, y va, relatás de allá. Sí. Y no se va con vos, no. No, no. No lo conseguimos. No, es difícil llevar a un hijo con el ritmo de laburo que tenés en una Copa del Mundo. Además, usted tiene que trabajar. No, claro, y ella tiene colegio, empezó este año primero. Y además por los cambios de horario, ustedes de repente tienen que mandar un informe de las 3, 4 de la mañana. Y sí, fíjate que el primer partido que se juega en Yecaterinburgo vamos a tener 8 horas de diferencia. Se va a jugar a las 9 de la mañana, son las 5 de la tarde y después tenés que seguir trabajando durante todo el día, ¿no? Mandando informes, participando de los programas, absolutamente todo. Ahora quiero hablar de algunas declaraciones que hiciste hace poco. La dimos la noticia acá, pero antes de entrar en ese tema. Perfecto. Yo le quería preguntar, volviendo al tema, más allá de que Luis ya se había metido con el tema fútbol. Si vos dijiste recién el 2017 fue el peor año de mi vida. Yo te conozco hace muchos años, tuve el placer de trabajar contigo, sé lo profesional que sos, lo gran compañero que sos. Entonces todos hemos sufrido mucho, verá ese Rodrigo Romano. ¿Hay algo de lo que te arrepentís? Piensa en el video del perro, por ejemplo. ¿En el qué? El perrito. El perrito. Ah, el Panchito. ¿Panchito? Sí, un gran. Panchito ya es famoso. Está loco. Es más famoso que vos. Está haciendo publicidad y todo. Es verdad, es verdad. Y yo a Toto no lo pude colocar. No, tiene caje Toto. Sí, Toto tiene caje. ¿Cómo están los perros? Debe tener algo, Panchito ya tenía algo. En algunos audios que han circulado, porque además yo creo que en los peores momentos es cuando se ve la miseria de la gente, ¿no? Que no tolera el éxito, no tolera no tener nada para criticar y estás como esperando el día que te pasa algo. Y contigo todos vivimos ese proceso. ¿Vos te arrepentís de algo desde 2017? Mirá, seguramente vos estás haciendo alusión a un audio que empezó a circular, pero fuera de tiempo. Claro. Porque yo ya estaba bien cuando ese audio empezó a circular. Eso fue un audio de una publicación que yo hice en Instagram en abril del año pasado, cuando realmente estaba mal. Pero ese audio salió en septiembre, octubre del año pasado, cuando yo estaba terminando la recuperación. Y a mí me desenfocó un poco, porque claro, yo me escuchaba que estaba mal, pero estaba bien. Entonces decía, ¿por qué tanta maldad de hacer circular este audio cuando la recuperación está en franco ascenso, digamos? Sí, pero te arrepentís. A veces el tema de las redes nos juegan malas pasadas. Cuando publicás una cosa en un estado de calentura, no en tu mejor estado mental, después de que lo publicaste, ya marchaste. Y más con el deporte, ¿no? Que el fútbol genera esa pasión. Y a veces yo veo muchos colegas tuyos que contestan. Y al principio va por un tema profesional, una diferencia. Pero a ellos se les va un poco después, porque te piensan, vos sos camisetero de este y todo, y cómo manejás eso, ¿no? Se nos va todo, Ruso. Se nos va todo. Porque a la larga hay un ser humano atrás de un teclado, ¿no? No somos máquinas y nos rigen emociones. Estamos gobernados por las emociones. Yo trato de contestar cuando de repente me hacen una consulta deportiva. Ahora, cuando se meten, vos sos hincha de este, sos hincha del otro, digo, no. Después de 20 años de relatar todos los fines de semana del fútbol uruguay. Muy hincha de Uruguay, eso es lo más importante. Es enfermo de la selección y aparte el partidarismo deportivo, o sea, lo dejas de lado, pero se te va yendo de lado solo. A Dayana le pasa con el tema del básquetbol también. Tiene su corazoncito como un equipo de básquetbol, como lo tengo yo en el fútbol. Pero cuando estás concentrado en tu labor, sos tan hincha tuyo de que las cosas no te traiciones, que lo terminás dejando de lado. Y aparte yo nunca fui fanático de ese equipo, del cual soy. Entonces el cambio no me costó tanto, de pasar de la tribuna a estar en una cabina con un micrófono. Y aparte siempre quise hacer lo que hago. ¿Usted puede hacer la última, Rodrigo, con respecto al estado de ánimo? No, ¿cómo la última? No, con respecto al estado de ánimo, porque me parece que está bueno aclarar cosas, más allá de que vos estuviste con Petitetti, pero ese es un hombre que en general no le gusta sobreexponerse. No, no. Y hay muchas cosas que se han dicho y me parece que está bueno aclarar. Ese audio fue, ¿vos llegaste a consumir morfina por el tema del dolor? No, no. Porque fue una de las cosas que también se hizo. Sí, bueno, se dijo que tenía cáncer, se dijo que me habían echado, que me drogaba, un montón de cosas. Y nunca salí a contestar nada. La otra, por eso, como nunca salí a contestar nada, aprovecho. Y la otra, lo has reconocido. ¿Llegaste en tu grado máximo de depresión a tener instinto suicida y pensamiento suicida? Sí, fueron unos segundos el 18 de febrero del año pasado. ¿Por qué? Cuando sentí el primer golpe, quedé absolutamente paralizado y tirado. Pero unos segundos, pero unos segundos fuertes, porque me estás hablando de fecha. La fecha actual, tal día me pasó. Sí, porque aparte estaba solo cuando a mí me da el primer golpe en la columna, estaba solo. Perdón, ¿vos ahí ya sabías lo que era? No, no, no. O sea, te da ese primer golpe y... Estaba tirado en el piso, paralizado, no sabía qué tenía. Ah. Lo único que miraba era para arriba, tenía el teléfono lejos. Mi mujer estaba de viaje. ¿Y cómo? Fueron cinco minutos que fueron que no, no, no. ¿Y cómo? ¿Qué pasó en esos cinco minutos? ¿Qué pasó y qué pasó después? Bueno, logré arrastrarme hasta el teléfono, llamé a la emergencia. Vinieron, me dieron un calmante, un sedante, me dijeron, vos te tenés que hacer una tomografía, una radiografía, porque esto evidentemente es de espalda. Yo les marcaba dónde me dolía, me dijeron, acá hay algo que puede ser desde una hernia hasta otras cosas, pero te tenés que hacer ver. ¿Y cómo, cómo...? Y la tomografía es donde salta la hernia, bien abajo, en el final de la columna, pero aparte también me salta una discopatía degenerativa, que quiere decir que el gel que hay entre disco y disco se me va a ir gastando con el paso del tiempo. ¿Y eso por qué te sucede? Es algo que... O genético... Genético. O estrés, reventé por ahí. Rodrigo, hoy con perspectiva, volviendo a lo mismo que te pregunta Luis. Sí. ¿Vos aprendiste de este problema que tuviste? Por supuesto. O sea, te vino... Más allá del por qué te vino, ¿no? ¿Te sirvió? A ver, empezás a valorar muchas cosas. Cuando te empiezan a faltar determinadas cosas, las empezás a valorar. Y cuando empezás a tener el carácter y que te recuperás y que empezás a dejar cosas de lado, ves para atrás. Yo no soy de ir para atrás. Pero ves para atrás para aprender. Sirve y mucho. ¿Sentiste, Rodrigo, en algún momento que tenías que dejar el relato o que no lo sentiste? No, no, no. Estaba desesperado por ir a trabajar. Dentro de ese momento que tenía y de lo mal que estaba, estaba desesperado por ir a trabajar. Porque aparte, yo no tengo una cuna de oro y tengo que trabajar para subsistir. Creo que en un momento apresuraste la vuelta. Sí. Que relataste un partido. Me apuré. Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil. Sí, no estaba bien. ¿Y cuando escuchaste? Cuando empezó el partido, ahí me di cuenta que no estaba bien. Y cuando escuchaste la voz de otra persona relatando un partido a la Celeste, por ejemplo. Todos decimos que para mí... Vos sos la voz. Es como cuando yo veo al ruso, viste, como diciendo acá. No, eso, bueno, vos te das alergia. Vos te querés matar. Vos te das alergia directamente. Arranco por la rambla, correr. Se me basa, se me basa. No, pero es verdad. Uno como público, como hinchas de la selección, está acostumbrado a una voz, a cierta voz relatando. ¿Y vos qué sentiste? Fue los partidos que más sufrí. Sí, mirá, yo no pude ir a Lima, Uruguay-Perú, y los últimos dos partidos de la eliminatoria no los hice con Paraguay, con Venezuela y con Bolivia. Esos partidos no los pude hacer. Sufrí mucho, sufrí mucho. No me pasaba el fin de semana. El fútbol del fin de semana lo veía más tranquilo. Pero con la selección me morfaba el televisión. Ya vamos a pasar a otro tema. No sin antes, quiero comentarle, tanto al psiquiatra como al médico, ¿no te dijeron que te alejaras un poco de J.C.? No. Sí. Era la pregunta que le quería hacer como para redondear este tema. ¿Sabés que Juan Carlos fue de los tipos que más estuvo al lado mío el año pasado? El tipo que te manda un mensaje y te llama todos los días, te llevas un mandado en la farmacia, que lleve la nena al colegio. El tipo muy solidario. Lo que pasa es que, claro, vende una imagen al aire que no tiene nada que ver desde el punto de vista humano. Bueno, Rodrigo, el otro día estuviste charlando con mi querido amigo Petinati y en un momento de la charla que pasamos acá nosotros, porque esa nota además sale en la web y nosotros la levantamos, vos hablaste de... Pasaste el audio. Pasé la imagen también. Ah, porque ellos graban, ¿no? Sí, sí. Y bueno, allí hablaste del gobierno, hablaste del Uruguay y además contaste a quién vas a apoyar en las próximas elecciones. Sí. Vos eso lo... No digo que te hayas arrepentido de decirlo. No. ¿Pero lo pensaste? No. ¿Alguna vez te cuestionaste, che, lo digo, no lo digo? No, él me hace una pregunta a medida genérica y yo le contesté así. Sí, porque vos fuiste más directo. Fui espontáneo, claro. Sobre lo que vos fuiste más directo que la pregunta. Fui muy espontáneo y muy sincero, pero no apunté a lo político. Yo a Edgardo lo conozco hace más de 20 años, cuando él era presidente del Montevideo Basketball Club, que estaba atrás del papá. Sí, la cancha tiene el nombre. Claro, y yo empezaba a trabajar en el básquetbol, yo empecé en el básquetbol en Radio Universal en el 93. La relación que yo tengo con Edgardo de la mitad va mucho más allá de que él antes de imaginarse que iba a ser político o que se iba a meter en la política, y se lo contesté, se lo contesté espontáneo. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta la sinceridad hasta que se encuentra con alguien que la practica. Es muy bueno. Ese es el tema. Es muy bueno. Entonces yo fui sincero, fui espontáneo, pero no desde el punto de vista político, sino de la relación que tengo con Edgardo de hace muchísimo tiempo. ¿Recibiste muchas críticas por esto? No, críticas no, críticas no. Lo que pasa es que me da la impresión que el uruguayo no está acostumbrado a que una persona diga quién va a votar. ¿Está acostumbrado o no está preparado? Porque no es lo mismo. Puede ser, puede ser. Es un buen término. Y mucho más si es una persona pública. Me parece que viene por ahí el que hizo ruido. Pero no apunté a lo político. No apunté a otro lado. Pero sí marcaste que estabas desencantado con el gobierno. Bueno, creo que es una sensación general que tenemos todos, ¿no? Y ojalá que el año que viene, en octubre, noviembre, así sea el Frente, el Partido Nacional o el Partido Colorado o Edgardo si le toca, que pueda cambiar el momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que apostar al cambio de la sociedad, no al cambio de gobierno. Perfectamente puede ser el Frente Amplio el año que viene que tenga cinco años más y pueda cambiar la cabeza y darnos la posibilidad de vivir en una sociedad que teníamos antes y no la que está ahora que vos prendés un informativo a las 7, 8 y te encontrás con un montón de cosas que te dejan con los pelos de punta. Entonces vos hablás de una ideología. Vos en realidad estás aclarando que es por amistad. O sea, vos no tenés, no sos partidario a cierto proyecto político. Vos solamente estás hablando... Me gusta la cabeza que él tiene. Lo que planteó... Porque lo conozco hace muchísimo tiempo, lo conozco como empresario, como amigo, como hombre de básquetbol. También como hombre de fútbol. Y me parece que para mí es una buena opción. Porque confías en él como persona. Por supuesto. Eso es el pilar. Eso es fundamental. Y a partir de ahí se trazan un montón de líneas y de razonamientos personales. Bien. Rodrigo, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Espero que te quedes sin garganta entre junio y julio. Porque eso va a significar que vas a gritar mucho los goles de Uruguay. Y la mayor de las suertes y éxito. Muchísimas gracias. Porque realmente te lo mereces. Muchísimas gracias. Dijo Juan Ramón que tenemos chance. ¿Qué crees que vas a sacar? Carrasco. Carrasco. Carrasco, bien. Yo creo que tenemos chance de verdad con este plantel. ¿De qué, perdón? De ser campeón en el mundo. Ah, bien. Qué fuerte suena Rodrigo. Quería que lo dijera. Dios mío. Dios te oído. Dios te oído. Me vuelvo loco. Me erizo de 5. Ya voy para 18. Dios te oído. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Después el avatar de la competencia nos va a marcar hasta donde llegamos. Bueno, Gerardo Romano, argentino reconocido. También, es verdad. Argentina dijo acá en esa misma silla que Argentina no llegaba, pero que Uruguay podía llegar. Los Romano estamos alineados. Sí. En algunas cosas, en otras no. Sí, no. Te aseguro que no. No tengo ningún problema. Yo arranco para Carlos Gutiérrez. Señores. Porque te regalan la... No importa. El aplauso para Rodrigo Romano. No importa. No importa. No importa lo que sabemos.